Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a hacer la apertura del evento. Así es que nada, daros en primer lugar la enhorabuena por haber venido, por a muchos participar en la red de investigación que va a quedar aquí en expuesto, con todo el trabajo y el fruto de mucho trabajo que se va a presentar también tanto en las jornadas como en esa guía. Y bueno, pues bienvenidos a esta casa a disfrutarlo, a que estéis, como dice Rubén, en familia y que lo viváis con alegría y con gusto. Bueno, quiero dar también, no ha podido estar el decano, voy a hacer yo la apertura y bueno, las palabras vienen también por parte de él. Quería destacar una cosa y es la noción de redes de investigación, que yo creo que está muy bien. Es decir, Rubén es una persona que ha conseguido que poco a poco se vaya montando un castillo, porque yo creo que es un castillo, ¿no? Desde que te he conocido en esta casa, para ir generando lo que tiene ahora, ¿no? Que es este grupo, yo creo que esta investigación tan buena y tan necesaria como es mejorar la calidad de vida en la mujer gestante o en las embarazadas. No sé qué palabra preferiréis, a lo mejor, porque nosotros utilizamos dos, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante y muy necesario, ¿no? A nivel social es una necesidad y yo creo que hay que darle la enhorabuena en esta casa por recibirla y por tener la suerte de que Rubén lo haya querido abanderar aquí y que vaya con esa bandera UPM, esa bandera INEF, pues por todo el mundo, dando a conocer esos trabajos, ¿no? O sea, que enhorabuena también Rubén, yo creo que es un ejemplo, también vuestro compañero, porque tenemos aquí profesores, a nivel de decir que, pues eso, que Rubén es una persona, digamos, que demuestra que el trabajo poco a poco y a veces como hormiga lleva este tipo de proyectos. Yo creo que estamos en una sociedad que quiere todo muy rápido y que no se dan cuenta que para que haya un pozo de algo serio y algo bueno tiene que necesitar tiempo, ¿eh? Y eso yo creo que hay que agradecérselo a Rubén, ¿no? Yo estoy en el secretario y es verdad que constantemente le están lloviendo. Necesitamos internacionalmente, queremos colaborar contigo, vienen de China, vienen de todos los lados. Él se mueve al extranjero para abanderar y yo creo que será el referente internacional en este ámbito, ¿vale? Y la suerte es tenerlo aquí y tenerlo compartido en una red, ¿no? Que yo creo que entre todos colaboremos, aunque él sea la cabeza, para apoyar y que eso pueda seguir adelante, ¿no? Entonces, otra vez enhorabuena por decirlo. Creo que también a la gente que está aquí, ¿no? Que son los cinco hospitales. También creo que se ha añadido el Instituto Politécnico de Lisboa, ¿puede ser? Sí. Que va a hacer alguna ponencia, enhorabuena también, por seguir ampliando esa red, ¿no? Porque aquí dábamos premios directamente ya en el acto académico a los hospitales, ¿no? Que teníamos, que yo recuerdo, está el Puerta Hierro de Majada Onda, de... El Severo Ochoa, pero ese es de Leganés, ¿no? El de Torrejón, el de Puerta Hierro, el Valdebrón, ¿no? De Barcelona y el Clinic también de Barcelona, ¿no? El Universitario Clinic de Barcelona. Pues eso, que siga creciendo, ¿no? Que seguiremos dando premios porque es verdad que estamos encantados de que haya ese trabajo y todos los años, cuando nos toca y lo hablamos, enseguida sale esa participación. Creo que es muy importante también esa colaboración a nivel universidad y exterior. ¿A qué me refiero? La transferencia. Yo creo que se dice, pero es que es cierto. Tenemos incluso cursos de cómo transferir el conocimiento y a veces se queda corto, ¿vale? Es decir, hay trabajos muy buenos. Yo creo que la guía que os van a presentar hoy me parece que es fantástica y debería estar en todos los hospitales ya, directamente. Y a lo mejor no se llega a hacer ese tipo de promoción, no lo sé, en el plan, ¿no? Pero la importancia que tiene este trabajo y la importancia de darlo a conocer, ¿no? Entonces yo creo que eso, que esta línea que estáis haciendo como línea de investigación va a ser algo bueno y que seguro que se va a aprovechar porque está claro que esto es una realidad que todos tenemos. Es decir, pues toda persona que quiere a sus niños, como lo estuve yo en su momento, pues yo lo viví. Y fue hace poco, fue hace ocho años cuando tuvimos a Marcos. Mi mujer era también muy deportista y tuvo que parar de hacer ejercicio. No le preguntamos a Rubén en su momento, pero es verdad que ya lo decía. Dice, ¡buah! Es que ahora, claro, tengo las ganas de seguir y no puedo y tal, ¿no? Y fue hace nada, hace nada. Y bueno, pues yo creo que este fruto, que a veces se olvida, que dice, bueno, ya está aquí, parece que es algo normal. No, este fruto ha sido de un tiempo de mucho trabajo para llegar a conseguir que eso cada vez sea una normalidad, ¿no? Que mejore esa calidad de vida, que no pare esa necesidad, ¿no? Que pueda haber de esa práctica deportiva por los beneficios, además, que va a estar aportando. Y bueno, pues enhorabuena también, ¿no? A todos. Así es que nada, yo deciros solo esas palabras. Otra vez que enhorabuena, que bienvenidos aquí, que lo disfrutéis al máximo, que le saquéis el máximo partido. También ver a tanta gente joven, que creo que sois los que tenéis que asumir estos relevos después, ¿no? Y tirar para adelante y extenderlo desde otras áreas. Entonces también enhorabuena por estar aquí, ¿eh? Y que lo disfrutéis. Bueno, pues yo, sin más, cedo la palabra a Luis Ricote, nuestro vicerrector de Internacional, que os va también a decir unas palabras. Gracias, Pedro. Gracias a la Facultad, lo estoy leyendo aquí, de Ciencias, de la Actividad Física y del Deporte, INEF, como le llamamos todos, le seguimos llamando todos. Yo ya tengo 60 años y el INEF me resulta muy conocido y muy cercano, además. Gracias, Pedro. Gracias, Rubén. Las gracias a Vicente también, por favor. Desde el Rectorado, esta facultad es muy querida, es un poco distinta a las demás. Siempre decimos, bueno, tenemos escuelas de Ingeniería y Arquitectura, también tenemos una de las Facultades de Ciencias de la Actividad Física, y un centro superior de diseño de moda. Y al final, no sé por qué, la gente se queda con esos dos y dice, ah, sí, sí, pues a mí me interesa mucho la actividad física. Oye, la moda, la moda es algo que tenemos en universidades de todo el mundo. Y en concreto esto que está haciendo Rubén, pues dentro de esta facultad es algo especial, algo especial que en el Rectorado ahora estamos valorando mucho, porque la Politécnica pues está empeñada en tener más presencia en temas sanitarios y esto es una actividad muy interesante, muy importante, muy poco conocida todavía en la UPM, pero desconocida a la Comunidad de Madrid, ya le decía Rubén, nos dejaron fuera hace unos meses y el Rector dijo, oye, por favor, dadme todos los datos que tengamos de proyectos de investigación, actividades donde las escuelas y los centros de la UPM estén haciendo cosas en la rama sanitaria. Y salieron un montón, y una de ellas fue esta. Entonces, todo lo que tenga que ver con esta actividad, desde mi vicerrectorado y desde el Rectorado en general, pues tendrá el apoyo que necesite dentro de nuestras posibilidades. Me tengo que ir, porque a las 10 tenía que estar en el otro lado, pero no quería perderme esto, porque además Rubén y Vicente son muy amigos. Sin antes de informaros que la Escuela Internacional de Verano, que empieza el 1 de junio en el Palacio del Infante don Luis de Borbón de Guadilla del Monte, tiene el día 8 de junio una jornada que se llama nada más y nada menos que Inteligencia Artificial y Salud. Profesorado de la Escuela Técnica Superior de Informática, profesorado e investigadores de nuestra Universidad Politécnica, que están trabajando con hospitales, no solo en temas de medicina, sino también de farmacología, van a hablar sobre esta herramienta y los usos que actualmente está teniendo ya en estos temas y sobre todo los que puede tener. Entonces, yo creo que es bastante interesante. Es el día 8 de junio, repito, por la mañana y la asistencia es gratuita y está abierta a todo el público. Entonces, si a alguien le interesa, pues estamos preparando ya el tríptico, a ver si sale mañana como muy tarde y ahí ya viene la jornada, dónde está el palacio, cómo se accede a él, en fin, si tenéis cualquier duda sobre eso, estáis interesados, si tenéis cualquier duda, pues nos preguntáis y ya está. Así que nada, espero que sea una jornada muy agradable, muy productiva y que al final salga un resumen que hará Rubén muy impactante. Me ha dicho, hay una cosa muy interesante al final. Bueno, estamos esperando. Muchas gracias a todos. A tomar la palabra, Susana Mayo, subdirectora adjunta de Mujer y Deporte en el Consejo Superior de Deportes. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación de la Universidad Politécnica a estar en este acto. Creo que soy la única ajena a la universidad y a la facultad. Yo estoy en el Consejo Superior de Deportes, en la unidad de Mujer y Deporte. Quería agradecer a todos los miembros que están aquí en la mesa y especialmente a Rubén Baracat, que es el director de este equipo de investigación, que es colaborador, compañero y sobre todo amigo. Bueno, el equipo de investigación liderado por Rubén ha estado participando en nuestra red de investigación en ciencias de la actividad física y del deporte. El Consejo Superior de Deportes sacó hace unos pocos años una línea de ayudas, una pequeña línea que es simplemente un granito de arena para facilitar y fomentar la investigación en el ámbito deportivo, en ciencias de la actividad física y del deporte. Hoy asistimos a la presentación de la publicación de esta guía de práctica clínica sobre la actividad física durante el embarazo, en el que ha estado trabajando este equipo de investigación durante los últimos año y medio, dos años. Es decir, que estamos asistiendo ya a los resultados de este equipo de investigación y creemos que es altamente exitoso y además en un periodo de tiempo muy corto. Esta investigación tiene por objeto la mejora del bienestar de la mujer gestante y de su futuro hijo a través de distintas prácticas de actividad física durante el embarazo. Y esta investigación enlaza perfectamente con una de las líneas prioritarias de investigación por parte del Consejo Superior de Deportes, que es la línea de mujer y deporte. Y por eso nos parece especialmente relevante. Me gustaría simplemente resaltar como aspecto fundamental la interdisciplinaridad de todo el equipo de investigación en el que han participado médicos, obstetras, fisioterapeutas y graduados en ciencias de la actividad física y del deporte. Han participado en esta red distintas universidades españolas, públicas y privadas y también hay investigadores del ámbito internacional del máximo nivel de 10 universidades que participan, creo que son seis países diferentes de Europa y de América. Entonces creemos que este elemento es un elemento fundamental que determina el éxito de la investigación. Simplemente decir que queda la implementación de la guía, que desde luego es un objetivo ambicioso y que en este objetivo, por supuesto, vais a contar con el apoyo del Consejo Superior de Deportes en todo aquello que podáis necesitar. Así que nada, por mi parte simplemente reiterar la enhorabuena, las felicitaciones y nada, muchas gracias por el trabajo realizado. A continuación toma la palabra doña Amelia Ferro Sánchez, que es nuestra vicedecana de investigación. Muchas gracias. Bueno, pues, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este acto que desde el punto de vista es relevante, oportuno y muy necesario. Necesario porque… Ah, ¿vuelvo a repetir? ¿Se me ha oído? Ha apagado el micro. Gracias a iniciativas como la de Rubén, se está investigando cada vez más, se está dando más visibilidad a todas las investigaciones relacionadas con la mujer y el deporte. Y por tanto, creo que esta iniciativa se suma a todas las que ya se están desarrollando también en esta facultad y en nuestro país, en nuestra Universidad Politécnica y también a nivel nacional. Antes de hablar de Rubén, quiero empezar casi desde arriba, ¿no? Y luego acabaré hablando de Rubén, porque como ha dicho Luis, cuando se habla, lo que se dice al final es lo que más queda. Entonces, me gustaría que las últimas palabras sean para ti. Quiero empezar agradeciendo al Departamento de Sociales su iniciativa y su apoyo incondicional a los proyectos que desarrollan los profesores en la línea de mujer y deporte. Desde hace más de 30 años ya se lanzó una iniciativa encabezadas por Élida y por Benilde Vázquez, que era el Seminario Permanente de Mujer y Deporte y que todavía continúa. De hecho, ambas profesoras, yo las sigo llamando profesoras, no ex profesoras, porque siguen siendo nuestras y siguen estando muy activas, participan en numerosos eventos internacionales, siendo embajadoras de nuestra facultad. Y luego, pues siempre desde este departamento ha existido una gran sensibilidad hacia los temas de deporte y mujer. Por tanto, agradecerte a ti como director actual, al secretario Javier Gil, por vuestra especial sensibilidad y vuestro apoyo incondicional. Y ya paso a hablar de Rubén, que, bueno, pues es una persona que siempre suma y suma mucho a esta facultad. Porque siempre tiene ideas brillantes, es una persona que es capaz de trabajar con alumnos, con profesores y profesoras e investigadores de otras instituciones públicas y privadas. Y eso es algo muy complejo, ser capaz de coordinar a tantas personas de diferentes ámbitos y también de diferentes formas de pensar y de trabajar. Por tanto, creo que este proyecto tiene muchísimo mérito y además, pues prueba de todo ese trabajo y de ese mérito que ha ido cuajando a lo largo de los años y ha ido gestando, una expresión creo que es muy adecuada para este evento, pues se ha manifestado, se ha puesto de manifiesto con esta guía que, desde mi punto de vista, pues es un paso importantísimo para el apoyo y a las mujeres embarazadas para que puedan llevar adelante con éxito su embarazo y mejore su calidad de vida. Otro gran mérito de Rubén es que ha sabido ligar su proyecto de investigación a la docencia, a los másteres de investigación en ciencia de actividad del deporte, el máster de formación también colabora en menor medida en investigación, pero también hace participar a profesores de este máster. El máster de investigación ha hecho que los alumnos que han cursado la asignatura de actividades de salud participen activamente con sus proyectos, sus investigaciones en los seminarios de deporte y mujer y actividad física para la gestación y participan hoy como ponentes junto con grandes investigadoras, investigadoras eminentes de hospitales, aportando sus trabajos, sus investigaciones, lo que han podido hacer en este breve periodo de tiempo, pero que es muy importante también y que, al igual que en años anteriores, han sumado su trabajo y su esfuerzo a que el seminario tenga éxito y cada vez tenga más peso específico dentro del ámbito de la salud y deporte para embarazadas. También quiero mencionar a los doctorandos, que igualmente ya desde el año pasado han seguido colaborando en este seminario. Y bueno, decir que este es el, le he preguntado a Rubén, es el tercer seminario, dos años, tercer seminario en el que participan alumnado e investigadores e investigadoras. Por lo tanto, mi agradecimiento, como dice Decana, por sumar entre todos y yo, por aportar esta calidad en esta temática de investigación. Y bueno, simplemente agradecer de nuevo a Rubén por este talento que siempre demuestra y porque eres amigo de todos y todas los que formamos parte de esta casa. Por tu talante investigador, por todas las iniciativas que desarrollas y por hacer algo tan grande como es esta guía. Mil gracias de nuevo y muchas gracias a todas las personas que han colaborado escribiendo y editando este texto. Gracias. A continuación va a tomar la palabra Pilar García Maroto, la directora de la Unidad de Igualdad de la UPM. Gracias. Muchas gracias, secretario. Para mí, buenos días a todas y a todos. Me complace enormemente que haya mucha población masculina aquí reunida. Es un auténtico placer, de verdad que sí. Para mí es un honor y es un placer compartir esta mesa con el vicerector, con el secretario de la facultad, con la vicedecana y con la subdirectora adjunta de Mujeres de Deporte del Consejo Superior de Deportes. Creo que ya hemos compartido alguna mesa también aquí. Y, cómo no, agradecer la invitación de querido Rubén, mi querido Rubén, que eso de la posesión, disculpa, pero mi querido Rubén. La verdad es que, diciendo mi querido Rubén, os podéis imaginar, y perdonad que os tuté, pero veo mucha juventud, diciendo mi querido Rubén, os podéis imaginar que no puedo ser objetiva con esta presentación, con la elaboración y la edición de esta guía, pues por el afecto que le tengo, evidentemente. Y veo que todos le tenemos muchísimo afecto, todos y todas los que estamos aquí y los que estáis ahí también. Pero sí lo que puedo es agradecerle públicamente, pues por un lado el esfuerzo y la dedicación que ha tenido, tanto él como su equipo, para mejorar la salud y la vida de las mujeres gestantes, y así evitar sufrimientos, posibles sufrimientos, tanto para ellas como para sus bebés. Y todo a través de la actividad física, con lo cual es de agradecer. Si me permitís, un paréntesis, os cuento algo personal, y es que, porque no veo aquí alguien de mi generación, entonces, bueno, mi primer hijo, hace 35 años, que lo tuve, en aquel entonces nos daban cursos de preparación al parto, pues tres meses antes de parir, como se dice clínicamente. Y en esos cursos lo único que, bueno, lo que nos enseñaban era a respirar en las fases del parto, y, bueno, a contraer y relajar el esfínter, y como amamantar, y como luego cuidar al bebé, bañarle, bueno, etcétera, cambiar pañales, etcétera. Y ahí quedaba todo. Entonces, hemos avanzado, ¿verdad? Hemos avanzado, pero mucho, mucho, mucho. Y si hemos avanzado, pues es gracias a investigadores e investigadoras, como Rubén y como su equipo, y profesionales sanitarios, sanitarias en este caso, que están aquí y que han tenido esa preocupación y que han investigado sobre ello. Por otro lado, también quisiera agradecer a Rubén y a todo su equipo, doctorandas, doctorandos, etcétera, pues el que contribuyan a realizar cada vez más estudios relacionados, estudios, investigaciones relacionados con el sexo y con el género en nuestra universidad y más allá. Todo esto, de verdad, que les aseguro que sirve de, no solamente dentro de nuestra universidad, sino también en el exterior, sirve de modelo y de referentes, pues para, por un lado, no solamente para estudios específicos de género, sino también para otros estudios y otras investigaciones que no tienen, son de otras disciplinas, pero que ya se plantean meter la cuestión de género. Y eso es sumamente importante. Yo ya con esto finalizo, porque además soy la última y creo que el vicerrector tiene prisa. Y bueno, simplemente con todo lo que he dicho, tanto a Rubén como a su equipo, doctorandas, doctorandos, el personal profesional sanitario que se encuentra aquí, además del Instituto de Lisboa, creo, recordar que le he oído. Agradecerles muchísimo, muchísimas gracias, con mayúscula, sois un referente y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Bueno, creo que por todas las alusiones, Sara Rubén también nos va a dedicar unas palabras. Bueno, la verdad es que desde ya que os invito a todos un café, después de todo lo bien que habéis hablado, esto hace que ya no me sienta como en casa, sino mucho mejor. Hablando de sentirme como en casa, le decía ayer a mi hija, que tenía que hablar y me dijo, papá, por favor, no los aburras. Entonces, voy a hacer un esfuerzo por no aburriros, pero sí contaros un poquitito brevemente qué es lo que hicimos, qué es lo que hacemos y qué es lo que pensamos hacer. Más que nada, en muchos casos, como una expresión de deseo de lo que va a venir. En todo caso, siempre teniendo en cuenta que lo que vamos a mostraros es el trabajo de un grupo multidisciplinar de gente que trata de focalizar de manera interdisciplinar, parece esto un galimatías de términos, pero me gustan mucho estos dos términos, desde un equipo multidisciplinar, focalizar interdisciplinarmente un hecho como es el de embarazo y parto y tratar de generarle a la mujer gestante un mayor bienestar. En todo sentido, huyendo ya de correr más rápido, saltar más alto o ser más fuerte, lo que queremos es a través de la actividad física y no olvidemos que la nuestra es una carrera docente, que formamos formadores, tratar de aportar bienestar a la mujer gestante, bienestar entendido en todo sentido. Y para que eso se produzca irremediablemente, y por suerte, contamos con un maravilloso equipo, un maravilloso equipo, de verdad, si vosotros miráis un poquito al centro, os vais a encontrar con las personas que nos han hecho posible en estos últimos 25 años ser lo que somos, sin ellas, y son en este caso todas chicas, hubiese sido imposible para nosotros. Un grupo maravilloso de profesionales sanitarias, matronas, obstetras, ginecólogas, que nos facilitan el acceso y el tratamiento con la mujer gestante, que entienden perfectamente esto de que zapatero a tus zapatos, y que realmente saben que nosotros no podemos diagnosticar una placenta previa, pero sí sabemos cómo hacer un ejercicio excéntrico. Bueno, cada uno a lo suyo, y por suerte lo vamos llevando maravillosamente bien. Somos un matrimonio muy bien, avenido de un montón de gente. Para qué, bueno, a mí me gustaría contaros brevemente, y ahí viene Luis lo que te decía, me encantaría que veáis que no siempre investigar es una cuestión de dinero. En muchos casos tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con enamorarse de lo que hacemos, no me quiero poner cursi, ni excesivamente argentino, pero aquel que no ama lo que hace es un desocupado, lo decía mi madre. Entonces, creemos que lo que nos permite hace 25 años hacer todo esto, acompañar a la mujer gestante durante toda su gestación, con una pauta de intervención que es la actividad física. Amar lo que hacemos nos permite seguir trabajando. Yo no debería decir esto que digo ahora, pero de todas formas lo voy a decir otra vez. No todo es una cuestión de dinero para investigar. Hay una porción importantísima de ilusión, de cariño, de afecto. Pero nosotros podemos hacer lo que hacemos gracias al afecto. Lo hablaba con ese dilecto amigo que es el profesor Coterón, que por rara casualidad es el director de nuestro departamento, con lo cual vamos a tratar de ubicarlo en el lugar que se merece. Gran persona. No contemos sus defectos, pero lo hablábamos muy a menudo. El afecto mueve este tipo de cosas. Sería imposible trabajar juntos si no mantenemos los afectos. Y gracias a ello yo ahora voy a contar muy brevemente qué es lo que hicimos. Muy brevemente. Lo que hicimos es básicamente elaborar la primer, la primer, el primer documento, la primera guía de práctica clínica en este ámbito presenta en el Sistema Nacional de Salud, que como pueden ustedes comprobar cuando quieran, es de libre acceso. Un documento de 180 páginas que nos ha llevado unos añitos. Nos ha llevado un par de años y medio casi. Hablábamos de año y medio, dos, no. Casi dos años y medio. Un grupo de elaboración absolutamente maravilloso, compuesto por 25 miembros de siete países diferentes. Diecisiete instituciones académicas y sanitarias han participado en esta guía. Hemos contado inclusive con un grupo revisor externo que nos dice si esto está bien, regular o mal. Y que por supuesto ha tenido como condición sine qua noni fundamental la participación de estudiantes de esta casa. De estudiantes de grado, de máster o de máster doctorado, como lo queramos llamar. Y esa participación ha sido relevante. Permitidme que haga un breve inciso para contaros que gracias a esa participación de cinco personas que hoy están aquí, creo que están todas, no sé si están, nos falta Ane, pero gracias al trabajo de estos estudiantes, hemos podido elaborar una guía que contiene revisiones sistemáticas con meta-análisis. Diecisiete, no es poco, no hay otra igual. De las cuales, catorce, catorce Miguel, catorce han sido elaboradas exclusivamente por nuestro equipo. Catorce revisiones sistemáticas con meta-análisis. Era la época en la que ellos tenían un muñequito mío de vudú pinchado durante dos semanas que yo les dije dormir es un elemento secundario en la vida de un estudiante. Dormir está al lugar 25, antes están las revisiones sistemáticas. Es por ello que estas revisiones sistemáticas cuentan con el máximo nivel de rigor científico, tanto en el riesgo de los sesgos como en la metodología empleada para ello, presente en muchos casos a través de un sistema que se llama GRADE, que lo hemos aplicado en toda nuestra investigación. Han revisado más de 2.000 artículos, han filtrado y obtenido 1.500 artículos de los cuales luego han sido examinados unos cuantos para estas revisiones sistemáticas. Gracias a lo que voy, gracias a esas cinco personas, Cristina, Ani, Natalia, Miguel y Alejandro, que tienen nombre y apellido, hoy contamos con esta guía, gracias a ellos. Y gracias a su formación y gracias a su capacidad. Con lo cual también tenemos que darle la gracia a esta casa que es nuestra universidad, en la cual nos sentimos cobijados y nos cuida, y nos cuida mucho. Hoy, 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 todo el mundo se queja de todo, la verdad que yo debería ser un alegato emocional hacia nuestra universidad, que nos cuida, que nos protege, que nos cobija y que nos forma. Luego, por lo tanto, luego, por lo tanto, esto es el significante y el demostrativo de que usted lo está haciendo muy bien, señora vicedecana, en la formación científica de estos estudiantes. Vaya mi felicitación y mi agradecimiento, y creo que sé de lo que hablo, cuando uno es vicedecano de investigación, tiene a cargo este tipo de cosas. ¿Y qué hacemos ahora, a pesar de lo que ya hicimos? Bueno, nosotros queremos seguir aplicando un modelo que hace años entendimos que es adecuado, tanto en sus contenidos como en su parte práctica, a través de una sesión, que ayuda a la mujer gestante a trepar por ese auténtico desafío que es el embarazo, que contiene una gran cantidad de modificaciones que le transforman en un periodo auténticamente desafiante, a veces traumático, a veces con muchísima labilidad, especialmente de tipo psíquico y emocional. Es así que esta intervención nuestra no es ni más ni menos que una intervención focalizando interdisciplinarmente lo que queremos hacer. Lo que trata de hacer es seguir proporcionando bienestar entendido en todos sus ámbitos a la población gestante. Es lo que hacemos ahora y vamos a continuar. Los próximos años nos van a tener interviniendo de esta forma. No es usual, no es común, ni es habitual nuestra intervención. Lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque hemos comprendido en todos estos años que es la forma de intervenir, con una serie de contenidos y con una aplicación práctica a través de una sesión modelo que nos dice que es el mejor camino para otorgar bienestar a estas mujeres. Tanto es así que nos hemos dado cuenta que lo que debemos hacer es básicamente intervenir en aspectos que están tradicionalmente olvidados. Un muy buen ejemplo es el aspecto psíquico y emocional de la mujer gestante. El embarazo es un desafío desde el punto de vista emocional y psíquico. Bueno, nosotros seguimos pensando que a través de la actividad física se pueden atenuar, reducir, favorecer aquellos cambios que transforman el embarazo en un desafío emocional. De hecho, la tesis de Miguel, recientemente leída, va de esa temática. Y seguimos con ello y es lo que estamos haciendo, tratar de otorgar con el ejercicio físico supervisado, moderado, aeróbico, un elemento de cohesión emocional, social, psíquica para la mujer gestante, no presente fácilmente en los sistemas sanitarios de hoy en día. Y más aún, ¿qué hacemos? Bueno, la tesis de Cristina va justamente de eso. Creemos que hoy, que ya se demuestra ese efecto epigenético que genera las alteraciones a nivel intrauterino en la posterior vida del ser humano, nosotros creemos que tenemos un arma con el ejercicio físico supervisado para evitar esa inadecuada transferencia. Creemos que somos elementos fundamentales en ese complejo mundo de interacción materno-fetal y que podemos favorecer todo esto en gran medida evitando elementos presentes en el mundo de hoy en día, como es la temible epidemia de sobrepeso y obesidad, de la cual la mujer gestante no está a salvo. Estas amigas lo saben perfectamente bien, es un quebradero de cabeza la ganancia excesiva de peso, que hoy documentalmente ya sabemos que ronda el 20 y el 30 por ciento. Creemos que en eso podemos intervenir positivamente, sabemos que podemos intervenir positivamente. Más aún, creemos que podemos interrumpir ese efecto epigenético que, de forma certificada a nivel científico, se corrobora en la traslación de efectos adversos a nivel de un ambiente intrauterino inadecuado hacia la posterior vida del ser humano. Creemos que podemos hacer mucho en ese caso. De eso va la tesis de Cristina. Y más aún, en todo ese tipo de cuestiones, creemos que lo que haremos en un futuro tiene que ver en gran medida con diferentes formas de actividad física, especialmente el ejercicio físico, si es supervisado, en mejorar el bienestar de la mujer gestante. ¿Por qué? Bueno, porque aún hoy el proceso de embarazo y parto sigue generando una gran cantidad de interrogantes no resueltos, al menos desde nuestro punto de vista. Creemos que debemos seguir focalizando a nivel interdisciplinar nuestra intervención. Así lo hemos hecho en todos estos años. Me gustaría aclarar que no hemos parado con la pandemia. Lo que vosotros podéis ver aquí, en un costadito, son las clases durante la pandemia. Es decir, no interrumpimos nuestra intervención. Con esto quiero decir, si el ejercicio físico está bien planteado y tiene un equipo ilusionado, puede con todo. Puede con todo. Y si eso es así, me gustaría claramente mostraros con nombre y apellidos qué haremos ahora. Y lo que haremos tiene que ver con continuar estudiando todo aquello que está presente en la vida de la mujer gestante y que puede ser modificado, atenuado, favorecido por nuestra intervención. Queremos estudiar qué pasa con la actividad física a nivel global en el mundo en cuanto a la población gestante. Queremos estudiar y ya estamos diseñándolo, ya estamos preparándolo. ¿Qué pasa con el temido comportamiento sedentario? Un mal que afecta y seguramente afectará a las poblaciones del futuro. Chicos, no alcanza con moverse. Hay que saber cómo y cuándo moverse. El temido comportamiento sedentario nos está diciendo que multiplica por mucho las posibilidades de enfermedades de todo tipo en la población. Luego, por lo tanto, si queremos saber cómo moverse, cuándo y cómo, recurramos a los profesionales de la ciencia de la actividad física y del deporte trabajando de forma conjunta con los profesionales sanitarios. Más aún, queremos y estamos intentando investigar la calidad del sueño. Hoy William y Aurea nos van a hablar algo de eso. Aquellos que se queden hasta última hora lo verán. En español no es en inglés, Aurea tranquila. Y más aún, y fijaros, Luis, date una vueltita, mírate esto. Mira esto, por favor. Nosotros trabajamos muchísimo con la Universidad de Flores de Argentina y tú lo sabes. Y ellos son especialistas en el trabajo con las mujeres en riesgo de vulnerabilidad. Sería un error creer que esta Europa rica y próspera está a salvo de los niveles de pobreza que se mueven en otros sitios. Aquí también hay mujeres en riesgo de vulnerabilidad a lo largo de su embarazo. Por lo tanto, nuestro proyecto estrella, para el cual te daré una chapa que no veas y te pediré mucho dinero, tiene que ver básicamente, gracias Luis, cuando quiero. Tiene que ver básicamente con intervenir con este tipo de población. Tiene que ver con que nuestras compañeras identifiquen a Dios Juanjo. Identifiquen esta población, destino, sobre la que nosotros queremos y debemos actuar. El ejercicio físico, queridos amigos, tiene una función social. Tiene una función social que va mucho más allá de que la gente corra más o salte más alto. Y tiene una capacidad de modificar comportamientos que pueden llegar a ser absolutamente maravillosas. En este sentido, nosotros queremos actuar y queremos tratar de intervenir justamente con diferentes formas de intervención que conocemos y manejamos y que estimamos, especulamos con la idea que puede ayudar a todo tipo de población gestante, no solo a la gestante sana. Una gestante en riesgo de vulnerabilidad puede a través de la actividad física, de cualquiera de sus maneras, reducir ese componente de vulnerabilidad. ¿Es una gestante hospitalizada y encamada durante mucho tiempo una gestante en riesgo de vulnerabilidad? Nosotros creemos que sí. Y creemos que se debería y que vamos a actuar con esas mujeres. Luego, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es diseñarlo adecuadamente. De eso nos va a hablar algo Carlos hoy, de las formas de intervenir con esas mujeres. Bueno, y no mucho más, porque prometí no aburriros. Luego, por lo tanto, simplemente recordaros que seguimos, seguimos y seguimos. Seguiremos con ello. Los próximos años nos van a ver juntos trabajando con ilusión en todo esto. Muchas gracias a todos por la presencia, la paciencia y te doy la palabra, Pedro, nuevamente. Bueno, pues creo que ha quedado una presentación bastante redonda, ¿no? Para que estéis motivados a disfrutar lo que va a venir ahora y que lo compartáis, lo viváis y que lo comentéis y os animéis a hacer todos esos proyectos que dice Rubén porque parecen muy interesantes y muy necesarios. Yo creo que ha quedado muy en evidencia. Una sola cosa más, Pedro, simplemente quería daros las gracias. Bueno, Luis está incluido, Paloma, Susana, Amelia y a ti personalmente por la presencia y, por supuesto, por la paciencia. Y recordaros que ahora tenemos un caféito esperándonos en café. Nada, pues queda concluida la presentación y pasamos al café entonces. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.